Oye, dicen que el borico es que se va, pero nunca se va del todo. Porque donde quiera que llegamos, hacemos sentir el modo. Les damos de su propia medicina al mundo que nos colonizó. Llegamos con sabor y fuerza, sin pedir permiso, con razón. Nos convertimos en la cura de su propio veneno, con nuestra voz fuerte, retumbando sin freno. No importa la tierra que pise nuestro pie, el borico alcanza y deja huella y se ve. Es cierto, mi hermano, no sabes lo que tienes hasta que estás lejos y el pecho te duele. El que ama su tierra no necesita explicación. Esa pasión crece con la distancia y arde como un carbón. Cada leyenda que defendió Boriquén se formó con fuego de estar lejos también. Porque esa valentía y ese orgullo que quema es el efecto de un amor que no se frena. Nosotros colonizamos donde quiera que llegamos. Oiga, aquí llegamos. Los ojos y no estaban los puestos a llegar.